sesión número uno de instalación de la comisión encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes para el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Bien, pues adelante. Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a las compañeras y compañeros consejeras, consejeros electorales, desde luego también a la maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y opciones políticas de este instituto. También la más cordial bienvenida al maestro Alberto Castillo Reyes, director de secretariado y secretario técnico de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes para el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número uno de instalación, la cual ha sido convocada para las nueve horas de este día, lunes veintiuno de agosto del año dos mil veintitrés, la cual vamos a desarrollar de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencias, por lo que primeramente le voy a solicitar al secretario técnico de la comisión, tenga a bien compartirnos de manera muy breve algunas consideraciones que resulten aplicables para el correcto desarrollo de la sesión en la modalidad virtual. Gracias, muy buen día nuevamente, saludo con gusto a todas y a todos los presentes. A continuación daré una breve lectura de algunas consideraciones que resultan importantes tener en cuenta para el desarrollo de la presente sesión virtual. Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el uso de la voz, asimismo deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra levantando la mano o a través del chat de la herramienta de videoconferencia. La presidencia o esta secretaría técnica podrán activar o desactivar el micrófono solo en caso de ser necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno. Las votaciones serán nominativas, es decir, esta secretaría técnica a instrucción de la presidencia solicitará el sentido del voto a cada una de las consejeras y consejeros integrantes. Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y en caso de que alguna o alguno de los participantes tengan alguna falla técnica en la herramienta, deberá informarse por otro medio el personal de apoyo técnico o bien a esta secretaría técnica. Finalmente, les informo que la liga electrónica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión, por lo que en caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar todas las veces que sean necesarias. Esas son las consideraciones, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ahora bien, le voy a solicitar si sirva pasar lista la asistencia a efecto de constatar la existencia del quórum requerido para poder continuar con el desahogo de la presente sesión. Sí, con mucho gusto, consejero presidente. A continuación, tomaré la lista de asistencia. Dando cuenta de la asistencia del consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, licenciado Juan José Guadalupe Ramos Chávez. Presente. Gracias. También tomaré lista a las consejerías integrantes de la comisión. En este caso, registro la presencia del consejero electoral, maestro Eliseo García González. Muy buenos días. Presente. Gracias. Buen día. También pasó lista de asistencia a la consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. Presente. Muy buen día. Gracias. Muy buen día. También tomó lista de asistencia a la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. Buen día a todos y todos. Presente. Gracias. Muy buen día. El de la voz, Alberto Castillo Reyes, como secretario técnico de la comisión. Presente. Finalmente, tomó lista de asistencia a la maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas de este instituto. Presente. Buen día. Gracias. Muy buen día, maestra. Consejero presidente, una vez concluido el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes en esta sesión virtual, dos consejeras y un consejero electoral que intera en la comisión. Asimismo, es presente la directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas de este instituto. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum legal requerido para llevar a cabo el correcto desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias, señor secretario. Una vez verificado el quórum requerido para el desarrollo de la sesión, sea tan amable de poner a consideración la dispensa de lectura del orden del día, así como el contenido del mismo habitual circulado con anticipación. Por favor, secretario. Gracias. Con todo gusto, consejero presidente. Atendiendo lo dispuesto por el artículo 28, párrafo 1 del reglamento de sesiones y reuniones del Consejo General de este instituto, esta secretaría técnica pone a consideración de las consejerías electorales integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del presente orden del día, así como su contenido, en virtud de haberse circulado con la debida anticipación. Ello a reserva de que alguien tenga alguna observación o comentario. De no existir observaciones al respecto, a continuación tomaré la votación nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. En ese sentido, le solicito sean tan amables de emitir el voto correspondiente. Primeramente, consulto al consejero maestro Eliseo García González. A favor. Gracias. Gracias. También consulto la votación de la consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Tomo la votación de la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Muy amable. Doy cuenta, consejero presidente, que hay aprobación por unanimidad de tres votos a favor de las consejeras y consejero electoral e integrante respecto de la dispensa de lectura del orden del día, así como también sobre su contenido. Gracias, secretario. Luego, entonces, vamos a iniciar el estudio del orden del día. Por lo que le pido, señor secretario, si va a dar cuenta del asunto enlistado como uno, por favor. Claro que sí. Con mucho gusto, consejero presidente. El asunto enlistado con el número uno en el orden del día de esta sesión se refiere a la instalación de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Gracias, secretario. Estimadas y estimados integrantes de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes para el proceso electoral 2023-2024. Como ustedes saben, el pasado miércoles 16 de agosto, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó el acuerdo identificado con la clave YETAM, violmedio A, diagonal CG, violmedio 37, diagonal 2023, el cual en el punto segundo del apartado relativo justo a los puntos de acuerdo, mandata precisamente que esta comisión celebre su sesión de instalación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del referido acuerdo. Precisando que en la sesión de instalación se elegirá a la persona consejera o consejero electoral que encabece como presidenta o presidente los trabajos que la misma tenga a bien desarrollar dentro del ámbito de sus atribuciones, conforme al considerando 33º del propio acuerdo de creación. En concordancia con lo establecido por el artículo 9, párrafo segundo del reglamento de comisiones del Tamaulipas, el cual señala que en la sesión por la cual se elegirá a la presidente de la comisión será convocada o al presidente de la comisión, perdón, será convocada por la presidencia del Consejo General dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo General apruebe el acuerdo de su creación o integración. En dicha sesión, como ya lo referí, las y los integrantes de la comisión podrán presentar propuestas de quien ejerza la presidencia de la misma, la cual podrá ser aprobada en su caso por una mayoría simple y una vez electa la presidencia deberá hacerse el conocimiento del suscrito y del Consejo General en la siguiente sesión ordinaria. En ese sentido, en cumplimiento a la disposición legal invocada y al acuerdo ya citado, siendo las 9 horas de la mañana con 11 minutos del día lunes 21 de agosto del año 2023, me permito declarar formalmente instalada la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes para el proceso electoral ordinario 2023-2024. En consecuencia, toda vez que ha iniciado legal, ha quedado, perdón, legalmente instalada la presente comisión a fin de continuar con los trabajos, le voy a solicitar al secretario técnico sea tan amable de continuar con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. Por favor, secretario. Sí, gracias, consejero presidente. Doy cuenta del segundo punto enlistado en el orden del día, el cual se refiere a la propuesta y aprobación en su caso de la consejera o consejero que ocupará la presidencia de la comisión. Gracias, señor secretario. Compañeras y compañeros integrantes del Consejo General y de la comisión especial, ¿alguien desea hacer uso de la palabra a efecto de poder presentar alguna propuesta o presentar la propuesta de su persona para encabezar los trabajos de la comisión de manera abreviada de candidaturas independientes, justamente? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si me permite es el uso de la voz, presidente, por favor. Claro, por supuesto que sí, la consejera Italia Araceli García López, consejera electoral integrante de la comisión, tiene el uso de la palabra. Por favor, consejera, adelante. Muchas gracias, presidente. En uso de este espacio quiero proponer a mi compañero, el consejero maestro Eliseo García González, como presidente de esta comisión, desde su integración como consejero electoral del máximo órgano de dirección. Ha dado muestra fehaciente de que posee amplios conocimientos y experiencia en materia electoral. Por ello, tengo la certeza de que tiene toda la capacidad para hacerse cargo de los trabajos que está por comenzar en este mes de septiembre próximo. Y si me permiten, daré lectura a unos breves datos curriculares de mi compañero, el consejero Eliseo. He licenciado en sistemas computacionales administrativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en política y gestión pública por el Colegio de Tamaulipas. Cuenta con estudios de posgrado en derecho electoral, en blindaje electoral y en diputaciones de representación proporcional, todos ellos otorgados por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en evaluación de políticas y programas públicos, así como también en presupuestación con perspectiva de género obtenidos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sector público se ha desempeñado como jefe de departamento administrativo en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el periodo 2011-2018, coordinador de proyectos de energía renovables del 2018 al 2019, consejero electoral propietario del Distrito 15 para el proceso electoral 2020-2021. Y en el sector privado ha sido consultor certificado de negocios, empresario, editorialista y docente en materia electoral. Por lo anterior estimo que sería el consejero idóneo para dirigir los trabajos de esta comisión, claro que con el respaldo de las demás consejerías que las integramos. Adicionalmente, vale la pena resaltar que mi compañero Eliseo, en el proceso electoral ordinario 2021-2022, se hizo cargo de los trabajos de esta misma comisión, habiendo entregado buenos resultados. Por ello, deposito toda la confianza de mi parte para que sea él quien se encargue de presidir y dirigir los trabajos de esta comisión. Estas son las consideraciones que sustentan mi propuesta, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, consejera Italia Araceli García López, compañeras y compañeros consejeras, consejeros electorales, integrantes de la comisión. La consejera Italia Araceli García López ha hecho su uso de la palabra para proponer al consejero maestro López García González como presidente de esta comisión. Me gustaría saber si alguien más desea su uso de la palabra para alguna propuesta en sentido diverso o bien para sumarse a la propuesta presentada por la consejera Italia. La consejera electoral Débora González Díaz. Adelante, consejera, por favor. Sí, nada más para respaldar la propuesta que ha realizado la consejera Italia y que eventualmente el secretario técnico someterá votación, pero compartir la iniciativa de que el maestro Liceo encabece los trabajos de esta comisión. Bien, gracias, consejera. ¿Alguien más? Bien, si no es así, luego entonces le voy a solicitar al secretario técnico, maestro Alberto Castillo Reyes, sea tan amable de tomar la votación con la propuesta que formula la consejera Italia, Reseli García López, a efecto de que sea el maestro consejero, el consejero, perdón, maestro Liceo García González, quien ocupe la presidencia de la comisión de candidaturas independientes. Consultando por la aprobación de la propuesta, señor secretario, si está tan amable. Gracias, consejero presidente. En ese sentido, a continuación tomaré la votación nominativa por la aprobación de la propuesta en materia de este punto en el orden del día. Consultaría el sentido de la votación de la consejera electoral, licenciada Italia, Reseli García López. A favor. Gracias. También tomó la votación de la consejera electoral, licenciada Débora González Díez. A favor. Gracias. Finalmente tomó la votación del consejero electoral, maestro Liceo García González. A favor. Gracias, muy amable. Consejero presidente, doy cuenta que la propuesta en materia del presente asunto del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de tres votos a favor de las consejeras y consejeros electorales. Gracias, muchas gracias, maestro Alberto Castillo Reyes. Bien, señoras y señores integrantes de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes, hago su conocimiento que ha sido electo como presidente de esta comisión el maestro Liceo García González. Quien, desde luego, a partir de este momento funge como presidente de esta comisión. Y a quien, por supuesto, deseo todo el éxito en los trabajos de la comisión que preside, que encabeza vaya al tratarse el proceso electoral 2023-2024, de la renovación de los 43 ayuntamientos, de las 36 diputaciones, pues evidentemente el tema de las candidaturas independientes estará en el tintero de los trabajos de esta comisión muy seguramente de manera muy activa. Ya por ahí días pasados diversos ciudadanos acudieron al oficial de partes de este instituto a externar algunas inquietudes en temas importantes, como lo es no solo los requisitos para obtener, en este caso, validar más bien la manifestación de intención, sino inclusive del procedimiento mismo de captación del apoyo ciudadano, vaya, es decir, hay inquietud, pues por supuesto, en un segmento del electorado, en el tema de las candidaturas independientes, que bueno que así sea, por supuesto, y bueno, pues tendrá mucho trabajo seguramente esta comisión. Y pues desearles todo el éxito a sus integrantes y por supuesto al maestro Eliseo García. Que sepan ustedes que, por supuesto, que cuentan con el apoyo, con el respaldo, no solo de la presidencia del Consejo General, sino también de la propia Secretaría Ejecutiva del Instituto y de las áreas, pues que en este caso nutren a los trabajos de la comisión, caso específico de la maestra Juani Cuadros, que vaya, pues tienen muchísima experiencia, por supuesto, en el tema. Sí destacar, además de que Eliseo ha presidido esta comisión, más bien la comisión especial de otro proceso electoral diverso, el del 21-22, pues que además, por supuesto, la consejera Débora González, también presidió en su momento la comisión de candidaturas independientes para el proceso 2021, justo. Entonces, pues vaya, pues es una comisión casi que de presidentes, de puros presidentes y presidentas, entonces es una comisión chingona que seguramente vaya, va a dar buenos, buenos, muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, yo hasta aquí dejo mi intervención y dejo a el maestro Eliseo García González en la conducción de la misma. Adelante, por favor, Eliseo, gracias. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, te agradezco los buenos deseos para el éxito de los trabajos de esta comisión. De manera, pues muy breve, quisiera expresarles mi agradecimiento. Su voto de confianza, bien, supone para mí, pues un gran honor, una gran responsabilidad. La presidencia de la comisión la asumo con una gran responsabilidad personal y con un gran compromiso. Bien, esta comisión de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro a las candidaturas independientes para este proceso electoral ordinario 2023-2024, pues compartiré la mesa de trabajo, como bien mencionabas, con mis compañeras, colegas, la consejera Débora y la consejera Italia, así como con, pues bien, la experiencia de la maestra Juani Cuadros, por ahí el subdirector de candidaturas independientes, Manuel, el maestro Alberto, así como nuestros compañeros del Servicio Profesional Electoral Nacional y todo el gran equipo que, de manera permanente, está apoyando para el cumplimiento de los objetivos de la comisión y que respaldan los grandes esfuerzos que se hacen desde el interior del Instituto Electoral de Tamaulipas para sacar adelante la agenda de trabajo en tiempo y forma. Y bien, pues este gran reto que hoy estamos asumiendo, seguro estoy de que podremos trabajar juntos y con gran determinación para dar los mejores resultados a la ciudadanía, a la cual nos debemos y tendremos que rendir cuentas puntualmente. Tengan por seguro que trabajaré incansablemente con la mirada puesta en los objetivos que de mutuo acuerdo en esta comisión y en Consejo General habremos de definir y con la mente abierta a las opiniones de todas y todos, opiniones y sugerencias y con el compromiso firme para entregar excelentes resultados. De nueva cuenta, pues, muchas gracias. Y es cuanto, presidente. Más bien pregunto a los presentes si alguien tiene algún comentario, alguien quiere hacer uso de la voz en este punto. De no haber comentarios, le voy a solicitar al secretario técnico proceder, por favor, al desahogo del siguiente punto, del orden del día. Mucho gusto, consejero presidente de la comisión. Le informo que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión de instalación. Muchas gracias, secretario técnico. Bien, pues, una vez agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes para el proceso electoral ordinario 2023-2024, siendo las nueve horas con 23 minutos del día 21 de agosto de 2023, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias.